¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Totally Accurate Battle Simulator! ¡Estamos aquí! ¡De nuevo vamos a jugar vuestras campañitas! ¡Gente, que ya tengo aquí lista y preparada la de hoy! ¡Vamos a jugar vuestros mapitas! El último fue un mapita de taekwondistas absolutamente espectacular ¡Hola, hola, hola! Interrumpimos un segundo la programación Antes de continuar con el vídeo voy a hacer este pequeño clip Para hacer promoción de la nueva megabomba ¡Nuevo canal, gente! ¡Tenemos nuevo canal de YouTube! Toti 23, 10 cortos ¡Nuevo canal de TikTok! Toti 23, 10 cortos ¡Todo junto! Iré poniendo este pequeño trocito en todos los vídeos esta semana Para que os enteréis, para que vayáis a suscribiros ya Porque van a ser los mejores momentos de la historia del canal Gente, no lo perdáis No lo perdáis que va a estar divertidísimo Id a suscribiros, id a dejar un buen like Compartid los vídeos y todas esas cosas Que me ayudaría un montón a ver que tal funciona esta cosa nueva De los shorts, de los mini vídeos, de los clips De los vídeos cortitos Ya no sé ni cómo llamarlo Espero que os encante, gente Nada más Os dejo con el vídeo Lo tenéis todo en la descripción, ¿vale? Y de echarle un vistazo Que os vais a echar una risa seguro Y ahora sí Que continúe este vídeo tan espectacular Sea cual sea Pues hoy Como os encantan las batallas de taekwondistas Y las batallas de los boxeadores Hoy toca Una campaña del boxeador, gente El héroe boxeador Para Toti Vamos a ver quién la ha hecho Para agradecérselo Y esperemos que sea absolutamente espectacular A ver McAllister Barra baja 8 Muchísimas gracias compañero Por esta aventura A ver qué tal A ver qué tal Vamos a jugarla Vamos a jugarla Gente que yo siempre que juego taekwondistas El episodio anterior fue espectacular Con los taekwondistas Siempre que juego taekwondistas Me apetecen boxeadores A ver ¿Qué realices es esto? ¿Quién es esta gente? Vamos a leer la historia Vale, es un mapita cortito Hoy a lo mejor nos da tiempo A jugar un par de ellos Vale, maravilloso Boxeador contra Abogados malvados El boxeador se encuentra Con unos abogados malvados Robando a una señora Debe salvar a la señora De los abogados Vale, venga Oh, Dios mío Oye, pero que hay muchísima gente ¿No? Ay, Dios Mira los abogados Pero que tienen pelazo El flequillito y todo Qué grandes Oye, pero aquí no hay como muchísima gente Cuidado, boxeador Toma, Dios Derechazo Gancho de izquierda Gancho de derecha Vamos, mi pequeño boxeador Toma Oh, te esquivo por aquí Oye, se le ha dado un guantazo a su compañero Oye, oye Que se lo carga absolutamente a todos Toma, doble puño Ya sabéis que esto es muchísimo más espectacular Verlo desde fuera Porque el boxeador por sí solo Lucha mucho mejor Solito que conmigo Cuidado Que vienen los abogados Boxeador Oh, Dios De ese puño se ha cargado tres Vale, ahí se ha cargado otro Venga, vais a robarle una vieja a vosotros Cuidado, que saltan por encima Toma otro puño Venga, que te hundo la vida Te hundo la vida, bicho Oh, puñetazo por ahí Oh, venga Los tiramos al suelo Le hacemos la pancadilla Con nuestros brazos de acero No puedo creer No puedo creer Que nos haya matado De un puñetazo en la rodilla Tío No puedo creer Que nos haya matado De un puñetazo en la rodilla Tirándose de espaldas Haciéndose el muerto La rata El abogado rata Este de las narices No puede ser A ver, voy a intentar yo una Controlando el boxeador Gente, voy a intentarlo yo Oh, toma Puñetazo doble Oh, toma Oye, oye Esto es muy fácil Espérate Espérate Que ya tengo menos de media vida Oh, ya no tengo vida Oye, oye Pero que están todos en el suelo Pero que narices he hecho No lo sé Oh, no No Tengo uno de vida Contra un boxeador Mucho cuidado Contra un boxeador No, no Maldito abogado Rata Romancianas Solo quedaba uno Tenía que haberme lanzado A por él Con un puñetazo letal Pero es que Tenía uno de vida Me daba un poco de miedo Gente, venga Vamos, vamos A hundir aquí a todos Toma Puñetazo doble Vamos, boxeador Puñetazo Vale Vale Este mapa va a ser complicado Como todas las batallas En uno contra setenta Esto va a molar muchísimo Toma Venga Me voy a quedar a gusto Me voy a quedar a gusto Puñetazos Vamos Desde abajo Boxeador Malditos abogados Es que no vale Uno contra cincuenta mil Venga Boxeador Ahora tú solito Esta vez tú solito Toma En todo el pecho a ese Venga Dios Se me ha roto el cuello Del puñetazo Espectacular Vamos Ahí cae otro Muy bien Es que él estando solo Se mueve con mucho más flow Mira como esquiva Mira como levanta los brazos Mira como Wow Te pega por aquí Te pasa eso por ahí Mucho cuidado Mucho cuidado Cuidado Ahí te han pegado Ahí te han pegado Compañero Puñetazo espectacular Muy bien Vamos ahí Vamos Le intentan pegar Le intentan pegar Se cuela Se zafa Oh Mira como da la vuelta Como da medio giro Si es que pelea como un Pelea como Jesus Madre mía Venga Venga Puñetazo por aquí Puñetazo por allí Cuidado que está muy rodeado Madre De un puñetazo en el culo No puede ser tío Pero que narices Oye Además de robar a ancianas Sois unos pervertidos O que Malditos amogados Estúpidos Esto va a ser complicado Esto va a ser complicado Esto va a ser complicado Vamos Boxador Tribulca Tribulca Hay que defender a la vieja Toma Venga Activa el módulo Trincinto Hombre Vamos Otro que cae Venga Otro que cae Cuidado 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 Venga Vamos Vamos Pégame rápido Pégame rápido Vamos Otro por aquí Otro Cuidado Malditos ratas Y ahora me pegan un puñetazo Entre 17 Madre mía Malditos abogados Esto va a ser de bícel Pero nuestro boxeador Lo conseguirá Gente Lo conseguirá No preocuparse No problema No problema Confío plenamente en él Confío plenamente en su poder En su fuerza En sus músculos En su capacidad Otro puñeta Otro codazo en el culo Pero que no le haces eso Venga gente Que creo que falta muy poquito Falta uno Solo falta uno Puto va Puñetazo Desde el suelo Te cuento La rodilla Te doy en todo el culo Me he cargado A 70 Madre mía Es que Juekichiboki 17 Intentos seguidos Tío Y es el primer mapa Del boxeador Ay Dios mío Gente Ha activado hoy El modul 3 instinto He tenido que estar Concentrado y callado Juekichiboki Llevo aquí 70 intentos Y es solo el primer mapa Tío Ay Dios Santo de mi vida Boxeador Contra taekwondistas El boxeador Se encuentra con su peor enemigo El taekwondista oscuro Y además Viene con abogados malvados Acaba con ellos Oye oye Espérate Espérate Un taekwondista No entraba en el trato Un taekwondista Es muy difícil Un taekwondista Es imposible de matar Encima hay otro allí No puede ser tío No puede ser Mucho cuidado Boxeador Mucho cuidado Con las patadas De ese dicho Ay Ala muerto Oye 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 Este mapa Oye gente Este mapa Es muy difícil Es muy difícil A por el taekwondista A por el taekwondista Se da la vuelta Me pega una patada En la boca Y me rompe la cabeza Y encima Ya hay otro taekwondista Tío Pues vamos Primero por los abogados Ahí me cargo a uno Toma Ahí me he cargado a otro Cuidado Desde el suelo Desde el suelo Es la clave Taekwondista Me ha volcado la cabeza Contra el suelo Oye el taekwondista Oscuro tío El taekwondista Oscuro Esto es muy poderoso No por favor Ay dios mio Si es que encima Va con 70 personas A su lado Es que encima Va dando patadas Rodillazos espectaculares Mira me acabo de dar Un rodillazo En la nuca Y me ha roto el ojo Este es imposible Gente A ver voy a dejarlo solo A ver que hace Venga hombre Venga Muy bien Muy bien Vamos dale Hola Hola Patadón En la nuca Y al suelo Y es que después Tenemos que vencer Oye 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 No 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 Oye oye Que tenemos que vencer A dos grupos Oye gente No os paséis tampoco Haciendo la campaña Sé que esto me parece Absoluta y total Completamente imposible Esto Esto no Esto puede ser Tío Esto no puede ser Taekwondista Te mataré Es que si matamos A un taekwondista Tenemos oportunidad Espérate A ver si da el golpe Pero si es que da igual Si es que me hunde la vida Me rompe la espalda Y después tenemos Que enfrentarnos A otro No puede ser Esto no 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 Es inviable Gente es inviable Primero me pone Contra 70 abogados Y después me pone Contra 70 abogados Y además taekwondistas Que son mucho mejor Que los boxeadores Tío Toma Golpe de derecha Golpe de izquierda Ay ay vamos Oye oye Menudo doble gancho Que le he metido He ganado Vamos mi boxeador Vale 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 Venga levanta Levanta si tiene narices Ahí viene el segundo Uff tío Dos grupos enteros Un momentito La técnica es La técnica es La esquivación Mucho cuidado Wow te esquivo Por aquí Pero tenemos que esquivar Tenemos que esquivar La patada del taekwondista Si no esto no funciona Si no esto no funciona Una vez esquivamos La patada del taekwondista El suelo toma Lo he matado Lo he matado Nooo Me han matado A los estúpidos abogados No puede ser Lo había conseguido Gente lo había conseguido Lo había conseguido Oye eso se puede dar Por victoria eh Se puede dar eso Por victoria Gente he matado A los dos taekwondistas Eso es lo imposible Eso es lo verdaderamente difícil Malditos abogados Estúpidos Oh te esquivo así Y ahora es cuando Hay que reventarlo Y a puños Muy bien Muy bien mi boxeador Poco a poco Vamos activando El módulo El tren instinto Vale nos lo cargamos Venga el taekwondista No 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 Tiene que venir el taekwondista Primero Tiene que venir el taekwondista Primero Si vienen los otros Estamos perdiditos Estamos perdiditos Venga el taekwondista Echa tu patada ahí Oh Húndelo Vamos Muy bien Creo que me lo han cargado Gente tenemos media vida Podemos Nuestro boxeador de élite Lo conseguirá Oh toma Doble puñetazo Gancho de derecha Gancho de izquierda Ay Dios Alguien más falta Quien más falta No puede ser He matado Los dos grupos enteros No he conseguido Gente victoria Vamos Hay alguien más falta Por aquí Que se ha quedado enganchado Quien ha sido No Vale Había quedado uno aquí Había quedado uno aquí En el suelo Y lo hemos reventado De un puñetazo Vamos Madre mía Imposible Los mapas Tío Pero nuestro boxeador Al fin y al cabo Lo consigue Siguiente mapita Oye gente Un montonazo de likes Por favor Un montonazo de likes Por esa batalla Que es imposible Este mapa está siendo imposible Es cortito Pero imposible Totalmente Gente por favor Tened cuidado Cuando me hagáis los mapas No los hagáis tan difíciles Que después me rompo la cabeza Tío Protege al bardo Siguiente mapita Este pequeño bardo Te ha pedido Que le salves De que le secuestren Los boxeadores De la tribu oscura Evita Que el bardo muera Madre mía Taekwondistas oscuros Boxeadores oscuros Pero que narices es esto Venga Fuera el primero Fuera el segundo Espérate Cuidado que me matan Cuidado que me matan Esquiva Boxeador Muy bien Esquiva Me ha dado en toda la cara Pero tranquilos Aún tenemos al bardo El bardo puede defenderse solito El bardo puede meter un guitarrazo O uno que lo revienta No, 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 no puede Ay, Dios mío, tío Es difícil Vamos, boxeador Confiamos en ti No dejaremos a los boxeadores oscuros Ni a los taekwondistas oscuros Vencer A ver el de la banderita No Acércate un poco Acércate un poco, banderitas Tú debes defender también al bardo Mucho cuidado No, no, no Ahora, ahora Llega un banderazo Toma, en toda la cabeza Hombre Venga, pequeño bardo Tú también debes Ay Tío, pero dale un guitarrazo Compañero Que somos todos un equipo Toma Vale, patada, esquivación Muy bien Patada, no Puñetazo Lo tiramos Lo tiramos, gente Vamos Puñetazo Cuidado que me caigo Vale El primero al río Muy bien Y ahora vamos a por el segundo No, gancho de derecha Gancho de izquierda Ojo que se cae Ojo que se cae Está ahí rescolgando ¿Dónde narices? Se ha caído Se ha caído Sí, se ha caído Se ha caído Se ha ahogado Vamos Y los tiramos Al río De varios puñetazos Uno cada uno Vamos ahí Pringao Pero vosotros ¿Qué os habéis creído? La tribu de los boxeadores Y los taekwondistas Oscuros Pero me he engañado Hombre Mi boxeador es Cien mil veces más poderoso Cien mil veces mejor ¿A que sí, pequeño? Hemos defendido al bardo Con nuestra vida Éxito total en la misión Gente Vamos ahí, pequeño bardo Podrás vivir feliz Y tranquilo Siguiente mapita Gente Boxeador Versus Cangrejos Titán ¿Qué dices? El boxeador va a la playa Y de repente Salen los guardias principales Del rey del mar Y atacan a la gente Que se baña Evita que esto Se vuelva una catástrofe Pero bueno Esto que narices es Pero bueno Ahora tenemos que enfrentarnos A monstruos marinos ¿O qué pasa? No, no, no Esto no formaba parte del trato Taekwondistas oscuros Eh, boxeadores oscuros Monstruos marinos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Espérate Espérate ¿Qué? Vale Vale Nuestro equipo son los Vale Supuestamente Supuestamente Los monstruos marinos Venten al boxeador Son demasiado poderosos No han entrenado lo suficiente Y le han ganado Le han clavado las pinzas Le han arrancado Lo que le hayan arrancado Y han ganado Vale Perfecto Siguiente Mapita Boxeador Contra el rey del mar El boxeador Enfadado Va por el rey del mar Porque él quería comer humanos Y además Él se quería vengar Porque el rey del mar Fue quien mató A quien crió al boxeador Que fue el maestro Ay, Dios mío Acaba con él Vale, perfecto Yo lo mato Yo lo mato Tranquilo de calma Oye, que es un dinosaurio Es un dinosaurio Espérate Espérate Cuidado Tío, toma Vamos, boxeador Cuidado Vamos, esquivamos Ya hemos matado a los malvados Abogados ¿Qué va a hacer? ¿Se acaba de tirar a la muerte? Se acaba de caer Ay, Dios mío No, no, no Está vivo Está vivo Mucho cuidado ¿Qué tiene el corte del super samurai? ¿Qué tiene el corte del super samurai? Vale, me estoy haciendo un poco de caquita Me estoy haciendo un poco de caquita No se caiga a la oscuridad Luego viene ahí El bicho Viene ahí El rey del mar Es una especie de cocodrilo humano con garras Ay, tengo un poquito de miedo Tengo un poquito de miedo Pero, boxeador Tienes que sacar tu fuerza Tienes que sacar tu poder Tienes que sacar tu modo El tren instinto Por toda esa gente que va a dejar like por ti Por todos ellos Hay que vencer Hay que ganar al rey del mar Hay que destruirlo Hay que destrozarlo Cuidado que viene ¡Yo! Toma, puñetazo ¡Vamos a retirar! Puñetazo en todo el ojo El boxeador gana Mirad que pose, tío Mirad que pose espectacular Ah, no Que le ha dado puño en los huevillos Y a la vez puño en toda la boca En toda la cara Le he roto vivo Le he roto vivo Este se llama El doble puño rompedor Primero te rompo los dos huevillos Y después te rompo los dos ojos A la vez No, a la vez No es primero uno y luego tres A la vez Primero ¡Pam, pam! Y muerto ¡Dios! Espectacular técnica del boxeador Otra victoria contra el rey del mar Gente Maravilloso Y vamos al último mapa Mucho cuidado Hemos matado al rey del mar Boxeador Contra gigante ¿Pero qué dices? Después de la batalla contra el rey del mar El boxeador Ha conseguido el verdadero poder Y tiene que enfrentarse a los A los que están en guerra con los humanos Los gigantes ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, es un bob Es solo un bob ¡No, no, no! Aquí hay más gigantes Aquí hay más gigantes Pero Después de vencer al rey del mar Hemos obtenido el verdadero poder El poder del ultra instinto ¡Vamos! Mi pequeño boxeador ¡Acaba con ellos! ¡Cuidado con el arbolazo! ¡No! ¡Dios! En toda la cabeza ¡Dios! Pero no preocuparse Nuestro boxeador Es suficientemente poderoso Se levanta ¡Y! ¡O, no, no, no! ¡Vamos, vamos, boxeador! ¡Puñetazo, letal! ¡Toma! ¡Dios! ¡Venga, que tú puedes! ¡Joder! ¡Se le ha subido el árbol! ¡Se le ha subido el árbol! ¡Técnica espectacular! ¡Hunde en el pecho, pequeño boxeador! ¡Madre! Oye, esa técnica ha sido maravillosa ¿Eh? ¡Vamos, brúper boxeador! ¡Reviéntanse gigantes ¡Los hueviños! ¡Toma! ¡Ah, sí, me gusta! ¡Qué grande! ¡Menudas técnicas que se está sacando El tío de la manga, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, madre mía! Las batallas con los boxeadores Y los taekwondistas Son absolutamente espectaculares Gente, si queréis más Solo tenéis que dejar Un montonazo de like, por favor ¡Toma! Y ahora se va por el gigante ¡Ahora se va por el gigante! ¡Le han pegado un puño! ¡Lo he tirado al suelo! ¡Y aquí hay conmigo! ¡Aquí hay conmigo apuñetado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, los dos juntos! ¡No podrán, no podrán con nosotros! ¡Cuidado, aunque tenemos ya muy poquita vida! ¡Vale, creo que me he cargado ya al otro! ¡Me he cargado ya, Bob! ¿Dónde narices está? ¡Ha desaparecido del afán de la tierra! ¡Míralo! ¡Lo he mandado a volar 800 kilómetros! ¡Y ahora, 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 ahora! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! Me ha aplastado, gente Me ha aplastado Esto no va a ser tan fácil El gigante me ha dado un manotazo Que me ha reventado Es que ni me veo Es que ni me veo Estoy ahí dentro en el humo Pero es que creo que me ha hundido en el suelo Del guantazo que me ha metido Mucho cuidadito con los gigantes, gente Mucho cuidadito Vamos, super boxeador Confiamos en ti Confiamos en ti ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Buñetazo! ¡Toma! En todo el pecho ¡Madre! Y lo tiramos al suelo ¡Ahora es el momento! ¡Vamos, hey! ¡Vamos, hey! ¡Super boxeador! ¡No puedes! ¡Lo tiramos! ¡Otra vez al suelo! ¡Lo hundimos! ¡A puñetazos! ¡Venga, venga, que podemos! ¡Venga, venga, que podemos! ¡Otra vez al suelo y muerto! ¡Toma! Y eso de regalo Para rematarlo ¡Venga! ¡Ahora cuidado con este! ¡Que activa el super aliento! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, pequeño boxeador! ¡Vamos, vamos! ¡En la barriga! ¡En la barriga! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! Esto es espectacular ¿Vale? Se acaba de hundir mi boxeador en el suelo Llevaba tanta potencia Llevaba tanta potencia Que se ha hundido en el suelo Creo que eso ha sido lo que ha pasado antes También es posible ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Lo tiramos al suelo Y aquí, aquí le hundimos el pecho ¡Voye, Bob! ¡No me muerdas! ¡Vamos! ¡Super boxeador! ¡Reviéntalo! ¡Cuidado! ¡Nos da un arbolazo! ¡Lo esquivamos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía, madre mía! ¡Activa el modo ultra instinto! Ya que lo tiene súper activado ¡Venga! ¡Seguimos dando puñetazos! ¡Cao! ¡Bob! ¡Cao! ¡Y al suelo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, pequeño! ¡Vamos! ¡Venga, mira! Que llevo una cosita aquí detrás Llevo una cosita aquí detrás El gigante ¿Quieres que te la enseñe? ¿Quieres que te la enseñe? ¡Venga, que te la voy a enseñar! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Espérate, cuidado! ¡No! ¡Toma, puñetazo! ¡Por favor! Yo solo pido que no se meta en el suelo ¡Es lo único que pido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sombre puñetazo! ¡Hay que reventarlo! ¡Hay que destruirlo! ¡Hay que aniquilarlo! ¡Ay, ahí! Le estoy dando además en los huevillos, ¿eh? Pero bien ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Venga, venga, venga! ¡Seguimos! ¡El gigante debe caer! ¡Debemos ganar la guerra! ¡Este boxeador va a solucionar la guerra en el mundo! ¡Le hemos tirado al suelo! ¡Muy bien! ¡Puñetazo! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Venga! ¡Ole! ¡Dios! ¡Le hemos reventado! Aunque no sabéis dónde le hemos reventado, gente ¡En los huevillos! ¡Efectivamente! ¡Le hemos dejado sin huevillos, tío! ¡Le hemos dado tantos puñetazos! ¡Magistrales de estos! ¡Con el modo ultra instinto activado! ¡Que se los hemos reventado! ¡Lo siento, gigante! ¡F por los huevillos de gigante, gente! ¡Pero mi boxeador ultra instinto gana esta batalla! Aunque, bueno, se iba a caer encima y no se iba a dar un poco con los huevillos en la cara, ¿eh? Eso iba a ser desagradable Pero el mundo se ha detenido por la gran victoria Eso no va a ocurrir jamás ¡Victoria total y absoluta, gente! ¡Gracias por jugar! ¡Muchas gracias por jugar mi campaña del boxeador! ¡Espero que te haya gustado! ¡Muchísimas gracias, compañero! ¡Qué grande, por favor! ¡Otra campaña espectacular después de la del taekwondista! ¡Nos toca ahora con el boxeador, gente! ¡Ya sabéis! ¡Ya sabéis! Si os ha gustado y queréis más de vuestros mapitas Solo tenéis que inundar el vídeo a likes Tanto si queréis nuevas campañas vuestras Como para agradecer a nuestros compañeros A nuestros amigos que nos crean las campañas Así es que se merecen todos los likes del mundo Se los merecen porque son los mejores Y nos crean cosas epiquísimas Para que nos divirtamos y nos entretengamos ¡Se merecen todos los likes! Así que le deis al botón de suscribirse Y a la campanita Para que no os perdáis ni una de sus campañas Nada más, gente Como siempre, ya sabéis Compartid el vídeo que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal si no lo estáis Gracias a todos los miembros por apoyar el contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente ¡Adiós! ¡Adiós!